Demuestra que tu puedes Luis Échale otro Yo pensé que te ibas a traer dos Todos juntos, si se va a poder, si se va a poder La familia de Jens Alegre y divertida De noble corazón Y una gran sonrisa Vamos a jugar Un juego divertido Recordemos juntos Cuando éramos niños Dos Luis Andando a carril Siempre te saluda Es un gran amigo Sí Ángeles que ayudan De gran corazón Comparten lo que pueden Lo hacen con amor Sí Uno, dos y tres Aquí vamos otra vez Unidos todos juntos Si se va a poder, si se va a poder Ángeles que ayudan De gran corazón Mira La casa La pared Las barras van a llegar hasta Hasta aquí hasta la orilla En tal block Porque ahí viene la fila Mira Hasta aquí está grandísimo el terreno Ahí está Al momento te informamos Al momento te informamos Aquí andan los muchachos Ya andándole duro Avanzando fuerte En lo que será la residencia Para la familia de 10 Somos ángeles que ayudan Cambiamos vidas En mayúscula lo digo Cambiamos vidas El pueblo Ayuda al pueblo El pueblo El pueblo El pueblo